¡A la gente de Santa Lucía! ¡A la familia Méndez Juárez, con mucho cariño! Te queda decir la cama, te queda la cabecera, la mujer que a mí me quiere. ¡A la gente de Santa Lucía! 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 Por eso aquí en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que engaña Allí escribió Guanajuato La vida no vale nada Para la familia López con mucho cariño ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! Para todos mis compadres con mucho cariño Mis compadres prisioneros Por una ingrata mujer ¡Y hombre! Producción es la grande ¡Él vino! ¡Eso! Preso me encuentro Tras de las regas Tras de las regas de mi prisión Cantar quisiera Llorar no puedo Le faltan fuerzas al corazón De eso me encuentro Por una ingrata Por una ingrata Que tanto amé A mí en la ira Me dijo mata A mí en la ingrata Me abandonó Me abandonó Me abandonó Una mañana Salía el curado Y el batido Se presentó Que el licenciado Y en muestres letras Como causante Me senté Dios Me sentió Menas de muerte Pele a la gente Ay, cielo santo Lo que sentí Y lo confieso Sinceramente Que como niño Me estremecí Y lo confieso Me estremecí Desde el día que a mi ventana Un poquito me fue a cantar Era mi madre en forma de ángel A su hijo amado vino a cantar Era mi madre en forma de ángel A su hijo amado vino a cantar Y entre compa y compa Se acaba mi vida por una grata mujer Que abandonó compa Mujeres y mujeres como engaña Mujeres que van y vienen y solo lastiman el corazón compadre Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos que traen tus mentiras Como cuentan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el hijo Te cambio y así me manda Mientras mal borracho estoy Que era Dios que al fin te pague Como un gran traición igual Para cuando te borraches Tengas por qué llorar Hemos complacido Música en esta noche Salud para el equipo de Los Juárez Y abajo estamos para el internet Arriba Los Juárez Eso, dice banda Música en esta noche 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 Música Música en esta noche 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 Música en esta noche